Muy buenos días a todos, mi nombre es Oscar Javier Ramírez, director de la PMO de Navisab. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a la 19ª sesión de webinars informativos, patrocinados por la revista Carga Pesada, Fede Transcarga y Navisab. Tenemos hoy una actividad bastante diferente, una actividad muy especial, y es un conversatorio acerca de diferentes temas que, por desconocimiento, acarrean enormes costos en la operación. Lo hemos titulado justamente así, El costo de no saber. David, siguiente. Nos acompañan hoy David Escobar, CEO de Navisab, a quien ya ustedes conocen. Miguel Dávila, gerente de sostenibilidad de Transportempo, también nos acompañó en diferentes webinars, incluso estuvo como panelista. Y César Ferreira, director de productividad de Navisab Perú. Nos va a dar también sus puntos de vista desde la operación y de lo que sucede en este país. Siguiente, por favor. Como les comentaba, nuestro webinar va a ser bastante distinto. Hoy vamos a generar un proceso de reflexión, una discusión, un debate. Y vamos a proponer diferentes cosas alrededor de la importancia de los costos asociados al desconocimiento. Ustedes, digamos, van a poder interactuar con nosotros en este momento en el chat, en el chat que ustedes van a poder disponer. Tienen un link. Ese link les va a permitir a ustedes interactuar con diferentes preguntas que vamos a hacer durante la presentación. Van a poder contestar encuestas. Importantísimo que lo puedan hacer en este momento y lo tengan abierto durante toda la sesión. Ahí van a poder interactuar con nosotros. También van a tener la opción de preguntas. En la opción de preguntas, pues, evidentemente van a poder consignar todas las inquietudes que tengan. Las vamos a estar resolviendo durante la presentación. Y algunas las vamos a dejar al final. Esperamos que se puedan, claro está, responder la mayor cantidad de ellas. Entonces, la pregunta principal a la que queremos llegar hoy es ¿cuánto cuesta no saber sobre mi operación? Hay diferentes temas. Algunos de ustedes, de hecho, ya contestaron algunas preguntas en una encuesta previa que hicimos nosotros antes de este webinar. Y empezamos a debatir hoy sobre estos temas. Entonces, le doy el paso a David Escobar para que nos haga una pequeña introducción sobre este tema. Y arrancaríamos entonces con la conversación. Buenos días, David. Buenos días, Oscar. Miguel y César, muchas gracias por acompañarnos. La idea de hacer un webinar como este, o más bien conversatorio, es tratar de salirnos un poco de la formalidad del tema magistral y traer temas de la cotidianidad bajo un contexto nuevo que es en el que estamos y un futuro no muy halagador desde el punto de vista del comportamiento de los mercados. Habían cosas que antes del COVID ya eran supremamente alarmantes. Y es que en Latinoamérica, con estadísticas desde México hasta Argentina, veíamos que las flotas se usaban en promedio tan solo el 40% del tiempo. Cuando uno habla de una flota usada del 40% del tiempo, incluyendo procesos de cargue, procesos de descargue, desplazamientos, tiempos en ralentí y tiempos de mantenimiento, uno deja ver que frente al estándar americano o el europeo, que nos dice que una flota es medianamente sostenible si la utilización supera el 60% de uso de los vehículos, pues ya de entrada veíamos un diagnóstico supremamente crítico para las flotas de Latinoamérica. Ahora, cuando tenemos una nueva realidad post-COVID, PD Transcarga ha hecho un informe que suena muy alarmante, y al mismo tiempo nos invita a empezar a revisar cosas que dábamos por sentadas y dábamos por hechas, pero que a la luz de hoy, con esta nueva realidad, creemos que vamos a sumar bastante a nuestra audiencia, a nuestros clientes y a nuestros seguidores, porque si vemos los últimos 15 días de este mes, vamos a encontrar que con respecto al año pasado, movimos un 25.15% menos de toneladas, se transportó un 45% menos de combustible, y se realizaron un 26% menos de viajes. Cuando vemos eso dentro de una realidad donde ya se siente un mercado en proceso de reactivación, pero seguimos con indicadores de este estilo, de alguna manera el control del costo, que creemos que hoy lo sabemos, se vuelve fundamental en una estructura de guerra o de supervivencia. Sí, por los próximos meses yo creería que tendremos un mercado deprimido, con menos dinero circulante, en países que los que dependemos del petróleo van a tener una afectación supremamente grande, que los mercados internacionales importación y exportación se ralentizaron por completo, y creería que una media estimada de mercados en cuanto a movimiento de dineros o dinero circulante, se va a ver afectada más o menos en un 25%. Esto afecta el consumo, esto afecta la generación de empleo, y esto afecta toda la dinámica comercial a la que estamos acostumbrados. Y esto no es de ahorita, esto va a durar bastante tiempo. Asimismo, se comportará la demanda de carga. La demanda de carga definitivamente va a estar mucho más baja, y al estar más baja, pues, de alguna manera esto implicará que muchos de nuestros clientes y propietarios de vehículos y propietarios de flota se vean obligados a cambiar las zonas de operación, los tipos de producto que manejan, usar camiones que pueden resultar sobredimensionados para esas operaciones, es decir, muchas otras cosas que definitivamente van a cambiar la realidad. Entonces, pues, de alguna manera, hablando de un roadmap estándar, como siempre habla de administración de flotas, partiendo de una disponibilidad que es afectada por mecánica, que es afectada por siniestros, para así, de alguna manera, poder hacer el trabajo de transporte. pero ese trabajo hoy necesita un control de costos supremamente agresivo, y en ese orden de ideas, tener información y repensar y cómo hacemos el trabajo, juega un rol fundamental. con esa pequeña introducción y esos pequeños números, quiero darle apertura a este conversatorio, que esperamos sea de mucha utilidad, porque trae especialistas que ya han pasado por esto en otros contextos, pero que a hoy se vuelven mucho más importantes. por eso nos acompañan César y Miguel David. Gracias, David. Puedes darle, por favor, siguiente. Bien, ahora necesitamos de todo el apoyo de nuestro público, que en este momento supera a los 150 participantes. recuerden, por favor, desde el chat, conectarse a un link que dice ule.com slash wnavisap037 y desde aquí van a poder contestar la pregunta que les vamos a hacer. Queremos que ustedes nos digan de qué quieren que hablemos. David, ¿puedes por favor darle siguiente? Desde ahí va a aparecer una pregunta y ustedes vamos, queremos que ustedes voten a la siguiente pregunta, David. ¿Puedes? Bien, las preguntas que están en este momento desde la aplicación son las siguientes. ¿Costo de un manejo ineficiente de combustible? ¿Quieren que hablemos de ese tema? ¿Quieren que hablemos sobre cómo administrar o controlar el combustible de una manera ineficiente podría generar inmensos costos? La siguiente es, ¿Costo de un manejo ineficiente de combustible? ¿Qué es el manejo ineficiente del mantenimiento? Es decir, las prácticas desde las personas que hacen el mantenimiento, el tener un taller adecuado, el tener personal idóneo, ¿cómo afecta los costos de una flota? El tercero es el costo de un manejo inseguro, ¿Cómo las prácticas que se efectúan desde el manejo, desde la experiencia del conductor, la pericia, la conducción defensiva, ¿cómo afecta esto en los costos? ¿Costo de no saber operar un vehículo? Es decir, es decir, técnicamente no conocer el motor, técnicamente no saber para qué sirven las diferentes características y para qué sirven los diferentes accionadores del vehículo desde un punto de vista técnico. Y costó un mal dimensionamiento del motor o de flota, es decir, que yo utilice mis vehículos de una manera distinta o para una función para la cual no estarían diseñados, o esté sobreutilizando o subutilizando mi flota. ¿Cuál de estos temas consideran ustedes que puede ser o debe ser el primero que nosotros debemos tocar? Vamos a esperar unos minutos, mientras que la gente sigue votando, vemos que de hecho la tendencia es muy parecida a la que manejamos con la encuesta inicial. Vamos a esperar un minuto y comenzamos. Ahí vemos que el primer tema, que se perfila como el primer tema, es el costo de manejo ineficiente combustible. A ver, sigan votando. Tenemos en este momento alrededor de 130 votos. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Bueno, yo creo que la tendencia está más que clara. Vamos a arrancar con el tema, entonces, de costo de manejo ineficiente combustible. Aquí hay personas que me están contestando por el chat, por la parte de preguntas. Les recuerdo a todos ellos que pueden hacer uso de la herramienta desde el chat. Ahí aparece un link que dice ule.com slash navisab 037. Pueden ingresar desde su celular y les va a abrir la encuesta. Pero, bueno, ya tenemos una tendencia. Costo de manejo ineficiente combustible. Bien, David, entonces, te doy la apertura para que iniciemos ese tema. ¿Puedes darle, por favor, siguiente? David, ¿nos escuchas? Bien, la gente sigue votando. Creo que ya tenemos una tendencia. David, ¿puedes darle siguiente? Hola, David, ¿nos escuchas? Creo que David debe estar teniendo algún problema de conexión. Sí, claro, Oscar. Ok, para el reportar. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Ya tenemos una tendencia, ya nos dimos cuenta que el primer tema es el costo de un manejo ineficiente de combustible. Entonces, ahora sí comencemos con el debate. Les voy a ocupar a nuestros panelistas que nos activen sus cámaras si son tan amables. Y arranquemos entonces con una pregunta que me gustaría utilizar para poder disparar este tema. Y es, consideran ustedes que los métodos de control tradicional de combustible, es decir, los propómetros, los sensores, este tipo de cosas que se utilizan, por sobre todo para evitar el robo de combustible, que los candados, que todo esto que hay alrededor, entonces, dejarlo aquí alrededor para evitar esto, son realmente eficientes. O el tema podría ser incluso desde la parte humana. ¿Cómo podríamos mejorar que el combustible no sea tan impactante, sobre todo en los costos de una operación? Te doy la palabra, David. Bueno, alrededor de todo esto, yo creo que hay experiencias positivas, pero desde el punto de vista cultural, estamos en una constante evolución. Nosotros los latinos creo que tenemos una gran capacidad para buscar cómo superar cualquier adversidad. Venimos en una cultura donde el conductor siempre se ha sentido mal pago y de alguna manera su bolsillo, la caja diaria, está compensada por múltiples consumibles, entre ellos el combustible, entre ellos las llantas. Hay muchas cosas que están expuestas a la mala manipulación o a las malas prácticas, que al final la angustia de todas las compañías siempre ha estado orientada al combustible y es entendible, es el 35% al 40% de los costos operativos, dependiendo pues obviamente del tipo de operación, pero está cerca de esos valores. Y ese combustible de alguna manera está sometido a dos puntos claves. Uno está relacionado obviamente a la ruta, a la carga y a la naturaleza de la ruta y otro punto está muy... los hábitos de conducción y otro obviamente a la evaporación asistida o robo. Entonces, pues de alguna manera el tiempo nos ha traído a soluciones de venga ponga un flujómetro para medir qué tal, soluciones que fracasan porque los flujómetros les cae el mugre, el combustible y se empiezan a frenar y dejan de medir, varillas en los tanques, pero tenemos conductores genios que intervienen en las mangueras y sacan gota por gota en un recorrido de 10 o 12 horas alcanzan a llenar 3 pimpinas o 4 pimpinas de 5 galones y no se ven caídas bruscas. Se mide desde las computadoras, pero los motores viejitos en tecnología de PAN 98 no son muy confiables desde la medida del dato. Entonces, de alguna manera, eso nos pone en unas condiciones de frustración de cara a lo que uno esperaría para poder medir esto. Sin embargo, Miguel y César, que han tenido oportunidad de trabajar con flotas en estas condiciones y tener ese recorrido, creo que hoy tienen metodologías supremamente cercanas a la realidad y para el caso de Tempo hay algo supremamente interesante y es que lo que factura su proveedor de combustible es muy parecido, muy, muy parecido a las métricas que él tiene desde el punto de vista de presupuesto y ejecución. Entonces, Miguel, a mí me gustaría que nos contaras un poquito más cómo funciona eso, por qué te ha ido tan bien con eso, qué has hecho para disminuir ese gato. Hola, David. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo les quiero contar un poco de la historia puntualmente en la gestión de administración de combustible de la compañía. Nosotros puntualmente identificamos una oportunidad muy grande en la forma en la que controlábamos como tal el suministro partiendo que es la puerta de entrada del consumible, en este caso el combustible y hablando desde ese control de ingreso tratábamos de trabajar en unas automatizaciones puntualmente con nuestro proveedor para garantizar que lo que se estuvieran adicionando a los camiones cotejara realmente con lo facturado para nosotros. Un valor que yo creo que ha sido importante en el tiempo y ayer lo refrescaba con parte de mi equipo de trabajo que hoy por hoy gestiona esta cuenta que es una cuenta para nosotros de casi 1.600 millones de pesos mensuales una cuenta importante y hablábamos acerca de la formación de los operadores y cómo podíamos ir mejorando y trabajando en la profesionalización de los equipos y yo quiero contar como varias experiencias no solo en Tempo sino en mi trayectoria a nivel logístico. Cuando uno empieza a indagar con el grupo de conductores uno logra entender que su historia puntualmente ha sido muy de tradición entonces el conductor puntualmente recibió una formación muy empírica de su padre en algún momento manejando un camión sencillo con motor gasolina que era lo convencional hace algunos años y gradualmente le empezó a tener la oportunidad de seguir operando los camiones. Infortunadamente siento que en Colombia puntualmente hay una gran oportunidad en la formación práctica de los conductores y en que esa formación conecte con la tecnología que está ingresando diariamente al país y esto lo hablo no solo para el conductor sino para la persona que gestiona y administra el combustible. Hoy por hoy los motores que están en el mercado pues tienen una capacidad de tener una lectura muy precisa también en lo que consumen y ya se convierte en un tercer componente importante para poder controlar. Retomando el tema de la evolución tecnológica y de la profesionalización del conductor hacíamos un comentario que dejo a colación para el equipo que pues las personas que nos acompañan y es los que deciden no invertir en formación están apoyando la ignorancia o están invirtiendo en ignorancia y creo que esto cabe muy bien porque finalmente los conductores para mi gusto y experiencia son la pieza fundamental y su capacidad para conducir para poder generar eficiencia es la que realmente se puede traducir en un costo de combustible más rentable y en unas buenas prácticas que se relacionen no solo con la seguridad sino con la cantidad de emisiones que estamos dejando en el medio entonces todo eso finalmente se forma para nosotros ha sido una trayectoria inicialmente con buenas métricas desde el consumo desde la adicional al tanque desde el tanqueo posterior la formación para que el consumo sea relevante y cada vez se pueda mejorar y adicional es cómo podemos trabajar en ciclos de mejoramiento continuo a través de los análisis que podemos realizar con los datos que me entrega el camión y con lo que puedo censar a través de la telemetría puntualmente para poder mejorar la técnica de conducción de nuestros operadores esa ha sido como nuestra línea de tiempo que hemos desarrollado algunas buenas prácticas aplicando analíticas sí pero creo que el 80% del resultado del pareto del resultado se traduce en eso poder controlar desde el inicio y poder gestionar correctamente los conductores y acompañarlos porque debemos de profesionalizarnos y es un compromiso no solo del transporte sino de sociedad y aquí juega un rol fundamental el tema laboral naturalmente tenemos un gremio que es bien diferente en la metodología de pago hay aún conductores que no tienen seguridad social hay conductores que aún reciben un salario mínimo más una bonificación no constitutiva de salario por viaje es decir hay condiciones desde el punto de vista laboral que los transportadores perciben como un alto costo si los legalizan pero que a su vez los extra costos que se ven reflejados sobre la evaporación asistida pueden resultar siendo más costosos desde el punto de vista de la experiencia Miguel y César ese manejo cultural administrativo del costo laboral versus el costo del consumible que balance tiene y que proceso de transformación ha tenido en las empresas que ustedes han acompañado ok gracias David buenos días con todos el Perú tiene una característica muy singular similar me imagino que a la de Colombia culturalmente hablando efectivamente hay hay un tema de que el conductor todo el tiempo está pensando cómo sacarte la vuelta cómo sustraer combustible cómo hacer o optar por sus malos hábitos yo recuerdo siempre un jefe mío hace muchos años y él siempre me decía acuérdate de algo un conductor pasa horas en un vehículo y mientras conduce lo único que él está pensando es cómo ganar más dinero y obviamente ganar dinero es ver cómo te sustraen combustible si te pueden cambiar un neumático te lo cambiarán en fin hay muchas mañas y técnicas que hacen muy muy complicado esto entonces cambiar hoy en día el tema cultural de las personas los conductores es extremadamente difícil pero no imposible hay que ejercer algún tipo de trabajo de labor en eso yo me voy incluyendo mucho más por el trabajo no tanto de usar sensores precintos de seguridad control viaje a viaje con una persona que va a temir el tanque yo bajaría eso un poco y miría un poco más a los datos reales lo que uno tiene que buscar finalmente como decía Miguel es igualar mi compra de combustible versus lo utilizado y ese utilizado lo que hay que ver es que sea bien utilizado yo tengo un un cuadro que me gustaría mostrarlo ya te voy a entregar ya te voy a entregar presentación perfecto César ya tienes control ok espero que los puedan estar viendo todavía no ha cargado ya cargó ok este es un cuadro de análisis de hora de operación versus el consumo esto es simplemente son datos reales de una empresa real de un trabajo hecho acá en el Perú de lo que se ha hecho es mes a mes ir midiendo y empezar a utilizar técnicas de control a través de igualar un poco el consumo con las horas de manejo o los kilómetros recorridos y como ven normalmente mi consumo andaba por encima de mis horas motor y sin embargo en febrero y marzo se logró un dato por si acaso es una data del año pasado se logró que el consumo de combustible esté por debajo de la línea de horas motor entonces ese es un objetivo que no viene solo sino viene con trabajo para llegar a eso yo me voy mucho al tema de aquí quiero que vean este cuadro que a mí me gusta mucho que es el rango operacional mi rango de manejo espero que lo estén viendo completo listo hay muchas técnicas para llegar a esto y esto más que nada se basa en que el conductor empiece a optar por las buenas prácticas la educación la capacitación del conductor es básica para poder lograr esto lograr disminuir el robo es complicado pero no imposible hay muchos casos de éxito que si se ha logrado y se ha conseguido reducir enormemente el tema de sustracción sobre todo pero algo que es importante trabajar es sobre los rangos de manejo una flota un dueño de camión un dueño de empresa o gerente o gerente de operaciones lo que debe buscar siempre que es es que sus vehículos se desplacen en esta zona de aquí lo que llamamos la zona económica o la zona verde como ven acá esta empresa en octubre solo manejaban el 39% del tiempo en esta zona y a marzo ya estaban en 55% si me preguntan a mí qué es lo que yo buscaría cómo lo buscaría yo buscaría que estén en más de 60% en la zona verde menos del 25% en mi zona de bajo torno mi zona de potencia no más de 10% y mi zona de sobre revolución debería de ser 0% es lo que hay que tratar lo que pasa es que acá las mediciones a veces se lanzan también cuando uno activa el freno del motor y las RPM se elevan un poquito más de las revoluciones permitidas pero son manejos que uno debe lograr y el ralentí que lo tenemos por acá abajo también juega un factor súper importante ya lo vamos a tocar al más detalle un poquito más adelante si hay dudas los podemos luego resolver pero básicamente yo creo que los controles que hoy debemos de tomar tienen que ir por acá yo tengo que capacitar a mis conductores en que cada vez me manejen mejor la unidad no solo me ahorra combustible me ahorra mantenimiento tiempo hay una serie de factores que se van a ver mejorados solo con el uso de estos indicadores y ahí conecto César muchas gracias para el público que de pronto no está muy familiarizado con los conceptos de torque potencia revoluciones básicamente los motores tienen un rango donde se mueven las revoluciones por minuto donde son supremamente efectivos en ese contexto de consumo versus trabajo realizado y lastimosamente nuestros conductores no están habituados a trabajar en esos rangos eficientes de hecho Miguel yo conocí alguna vez una experiencia que vos tuviste haciendo unas pruebas sobre un corredor que topográficamente es bien complicado y retaste a una parte de tu equipo de conductores a trabajar algo tan simple como el pedal del acelerador a mitad de camino es decir que no se volvieran pisapedales sino que tocaran el pedal solo lo necesario esa experiencia a mí me pareció supremamente interesante porque va muy de la mano con lo que se le va a venir a nuestros transportadores ahorita y es cambiar rutas cambiar una cantidad de cosas y de alguna manera los conductores no van a estar habituados a eso cuál fue el ejercicio que hiciste cómo lo llevaste cuánto afectó en tiempo y cuánto afectó el consumo Miguel ¿Me escuchas? Miguel ¿Me escuchas? Claro que no Miguel creo que Miguel se quedó sin audio bueno ahora cuando tengamos la oportunidad le haremos la pregunta a Miguel bien en términos generales pues para para frasear lo que hemos dicho hasta ahorita en una en un cambio de dinámica comercial retadora el combustible entonces según lo que te entiendo César es algo que tiene que manejarse desde el punto de vista administrativo laboral con el conductor tiene que manejarse desde un punto de vista de entrenamiento al conductor tiene que manejarse desde un punto de vista también en el hábito per se del conductor en cuanto al uso y hay unas prácticas que realmente entiendo afectan y algunas de nuestras cuentas muy juiciosas han empezado a medir por ejemplo el concepto de bola al centro el concepto de exceso de RPM cruzado contra la potencia del freno de motor es decir ahí hay unos mitos si el uso del pan clutch para refrigerar entre comillas el motor son cosas que uno no cree que no mide que no conoce y que no sabe cuánto cuesta nos puedes contar un poquito de lo que has visto en tus clientes que han cambiado eso explicando cada una de las prácticas cómo las midieron y qué lograron si claro a ver a nivel a nivel uso de una de las malas prácticas o principales malas prácticas que hay es el voleo o el centro como se conoce si uno habla eso es un ahorro de combustible sí efectivamente eso es ahorro de combustible porque llevo mis RPM al mínimo mientras voy recorriendo una cantidad de kilómetros pero dentro de esta práctica es lo más peligroso que uno puede hacer hay innumerable cantidad de accidentes ocurridos por estas malas prácticas y créanme que un solo accidente siendo inclusive leve no paga en lo absoluto este ese mal hábito acá han habido accidentes gravísimos y cuando uno se pone a analizar fue que pusieron bola al centro y ya no pudieron ingresar o meter el cambio terminan el freno de servicio anulándolo y bueno pues finalmente un accidente entonces el uso del vuelo al medio petado prohibido el conductor tiene que saber que eso se está jugando la vida y no solo la vida de él sino la vida de tercero entonces por ahí hay que concientizar al conductor a que ese no debe de practicarlo bajo ningún termino el relentí es un también es un mal hábito acá se ve muchísimo en zonas frías en las zonas de sierra donde los conductores dejan el vehículo prendido para no tener que calentarlo nuevamente lo dejan en relentí el relentí no solo causa daño a las piezas del motor hay un consumo enorme de combustible obviamente daño al medio ambiente así que es una también de las prácticas que hay que controlar ¿cómo se controla eso? obviamente a través de la telemetría no hay otra forma de toda la control así que David César perdón yo los interrumpo acabo de colocar una pequeña encuesta por favor todos utilicen su pullet en donde estoy haciendo básicamente una pregunta y es ustedes han hablado ya en varias ocasiones sobre lo importante que es profesionalizar al operador sobre lo importante que es el conocimiento lo importante que es el conocimiento en la operación de un vehículo la pregunta que les estoy haciendo en el estudante en el pullet es ¿el conocimiento de un conductor debería darse desde qué cuenta? la primera opción es solamente desde el conocimiento empírico es decir desde la experiencia desde lo que me enseñaron mis papás desde lo que yo conozco porque mi familia siempre ha estado en este medio o desde el entrenamiento formal desde una persona que se profesionaliza con un entrenamiento con persona personal capacitada ¿sí? y que parta de ahí o que sea una mezcla que sea o más empírico o menos formal o más formal o menos empírico voy a dejar la encuesta abierta mientras que siguen desarrollando el tema para que por favor me ayuden a contestarla y en un momento les muestro los resultados para entonces de pronto darle un cierre desde el punto de vista de lo que se nos viene el tema de la administración del combustible realmente contiene todas las buenas prácticas de lo que creemos debe hacerse yo creo que bajo los temas ha pasado algo supremamente curioso y particular voy a regresar al pulé y es que la gran mayoría de nuestros asistentes le dio una importancia muy grande al consumo de combustible ¿sí? y definitivamente suena lo más importante pero fíjense una cosa muy curiosa dentro de nuestro contexto el costo de no saber no tuvieron en cuenta el costo de un manejo inseguro ¿cuánto cuesta tener un accidente? ¿cuánto cuesta tener un conductor que frene todo el tiempo? ¿sí? como también un costo de un mal dimensionamiento de motor y o plota ahora que regrese Miguel vamos a ver ese caso que les estaba mencionando ahorita ¿por qué? porque el no saber cómo debo operar el vehículo sobre una ruta específica así esté sobredimensionado trae relaciones de ahorro de combustible de hasta un 15% ¿sí? y precisamente el objetivo de este webinar con este título es contarles un poco de las experiencias alrededor de las cosas a las que no les prestamos atención ¿creemos que tenemos los camiones adecuados? ¿creemos que nuestro camión es el indicado para hacer un trabajo? de hecho ahora tenemos algunas preguntas hechas por algunos conductores que pertenecen a algunas de nuestras operaciones pero realmente no entendemos o no sabemos qué debemos hacer y son cosas que hemos aprendido en el tiempo y han hecho de operaciones que no eran tan rentables supremamente eficientes Oscar ¿cómo vamos con la pregunta? bueno aquí estamos viendo que digamos que la tendencia de la gente es que prefiere el entrenamiento formal de hecho la tendencia siempre es a solamente buscar el entrenamiento digamos buscando la profesionalización yo creo que esta es una tendencia que definitivamente refleja la necesidad que tienen en este momento las botas que refleja la digamos la necesidad de que esos conductores tengan un entrenamiento digamos dirigido que tengan las herramientas adecuadas que no que no se confíe tanto digamos en lo que me dicen mis compañeros sino que realmente sea argumentable desde un punto de vista científico y además pues apoyado por las diferentes casas fabricantes entonces yo creo que aquí la invitación es más a buscar esos entrenamientos a buscar la manera en la que sus conductores se vuelvan profesionales en su labor y que definitivamente sean parte de la cadena productiva de la compañía esa es la tendencia que nos está marcando en esta otra encuesta y así mismo tenemos un set de servicios en los que podemos incluirlos fácilmente de alguna manera para quienes han intentado este tipo de estrategias es claro que es supremamente desgastante cuando se busca ser personalizado en otros espacios y con gusto si les interesa pueden dejar en sus preguntas estoy interesado en tenemos soluciones tecnológicas que acompañan al conductor y permiten sin la interacción de personas en tiempo real capacitar y entrenar al conductor en la cabina una de ellas es B-Safe el lanzamiento está muy cercano estamos en el periodo beta de una aplicación súper sencilla que le permite al conductor anticiparse al riesgo y en ese orden de ideas no tendrá que hacer frenadas bruscas cuando se aproxime una zona donde mucha gente ya ha frenado brusco le va a avisar para que tenga especial atención y disminuye la velocidad es un copiloto definitivamente es virtual sí pero aparte de eso está construido con una inteligencia artificial que ha evaluado todos los comportamientos de todas las personas con nuestra tecnología que han pasado por esa zona por fortuna nuestra tecnología que es Geotab es la más grande en este momento del mundo es la que tiene el dataset o sea la información más completa del mundo todas las variables se miden segundo a segundo y eso nos ha permitido construir una capa de inteligencia y de conocimiento tal que para el conductor cambia la forma de calificarlo y de alguna manera para alguien de riesgo dentro de una compañía estar diciéndole hey te equivocaste hey frenaste tantas veces brusco es la cotidianidad y es aburridor y esta tecnología desarrollada realmente nos va a llevar a entender y a pensar venga y si el conductor le avisamos antes de que está llegando una zona de riesgo y él reacciona pues va a ser mucho más fácil calificar que el conductor no hizo caso ¿sí? entonces empezamos a cambiar conceptos y empezamos a salirnos de un esquema donde definitivamente un accidente con las connotaciones contractuales que puede traer un accidente puede llegar a quebrar una compañía de transporte bajo las nuevas condiciones tenemos un 25% menos de ingresos tal vez más dependiendo de las operaciones pero en promedio es eso ¿sí? y que nos toque pagar un accidente que nos toque pagar un deducible que nos toquen daños a terceros y que dejemos de tener un vehículo para operar perdiendo patrimonio pues definitivamente amerita empezar a controlar que el riesgo no sea tan alto y que las buenas prácticas del conductor redunden en reducir el gasto en combustible David tenemos una pregunta dentro del público tenemos una pregunta dentro del público de hecho hay varias pero voy a arrancar como en el orden en el que las han colocado dice buenos días ¿cuáles son los parámetros de medición que ustedes contemplan para hacer comparativos de eficiencia de consumo de combustible? para tener un real comparativo necesitaríamos mismas condiciones en servicio rutas carga conductor etcétera sí ahí quisiera hacer hincapié en algo que es supremamente importante dentro del modelamiento de una ruta y es una variable que se llama el factor de carga al final cuando yo compro un camión yo compro una capacidad para mover cantidad de toneladas entonces de alguna manera cada ruta tiene una topografía específica cada ruta va a demandar dependiendo de esa topografía y dependiendo de la cantidad de vehículos que estén operando la ruta pues de alguna manera va a hacer que el conductor necesite más o menos capacidad instalada de motor potencia y torque el primer punto clave para yo saber uno si tengo mi vehículo bien dimensionado es revisar ese factor de carga durante todo el recorrido si yo empiezo a encontrar que los factores de carga son del orden del 20 al 25 por ciento promedio total en la operación y en muy pocos casos supera el 80 por ciento cuando están en pendiente podría concluir que tengo un camión que no es el correcto entonces pues mientras Miguel se une una de las experiencias que tuvo Miguel con el tema del pedal del acelerador es que en esas operaciones retó a su equipo a no pasar el pedal del acelerador más de un 50 por ciento si cuando esas cosas pasan digamos que hay hallazgos supremamente interesantes en una ruta se aumentó el tiempo de recorrido si obviamente al andar más despacio con menos potencia me voy a demorar un poco más en llegar pero ese demorar más en llegar nunca superó el 10 por ciento del tiempo total de la ruta antes de implementar esto pero si generó un 15 por ciento de ahorro en combustible y pues de alguna manera hace parte de la parametrización cogimos toda la historia de esa ruta todos los factores de carga toda la operación en práctica desde el punto de vista de frenada aceleración giro sacamos un patrón de esa ruta este es el consumo promedio con tantas toneladas incluso se tipicó por franjas horarias porque no es lo mismo salir con tráfico o rodar en un día de alto tráfico a rodar en una franja horaria de menos tráfico y en base a eso se logró el 15 por ciento de ahorro en combustible con un sacrificio de en el peor de los casos del 10 por ciento en tiempo de recorrido y entonces de alguna manera se justifica como con el factor de carga si yo tengo un conductor pata brava y si yo tengo una ruta operada con alto tráfico donde me toca estar frenando y acelerando voy a necesitar más capacidad del motor pero definitivamente puedo hacer promedios y administrar solo lo que se sale de esos promedios Oscar si bueno digamos que para hacerle introducción al siguiente tema que es el que la gente quiere que nosotros estemos hablando que el tema de mantenimiento hay una pregunta que nos hace uno de los productores nos la hizo en una encuesta que le hicimos a ellos y les voy a proyectar acá para que la puedan escuchar bien aquí de pronto el audio de nuestro amigo no nos ayuda pero su pregunta es básicamente si apagar el motor prematuramente que considera pues una práctica común se debería hacer o no desde el punto de vista obviamente de las prácticas de construcción gracias Oscar por la pregunta definitivamente es una pregunta supremamente valiosa un caso muy reciente que tenemos en una operación de minas si donde es bastante exigente donde se recorren vías no en muy buen estado con pendientes muy significativas empezó a tener problemas con los turbos y uno de los mitos alrededor de eso es que el conductor no le gusta de alguna manera esperar a que el turbo baje la velocidad César ¿cuánto vale un turbo? si lo ponemos en dólares dependiendo de la marca pero fácil 500 dólares más la mano de obra la mano de obra y el tiempo de paralización del vehículo tiene muchísimas costuras ok básicamente eso es una caída del orden de dos días de reparación en un buen caso más la parada con carga más el transbordo más una cantidad de cosas o sea el costo de eso fácilmente puede subir de dos mil dólares pero lo interesante acá es que el cliente empezó a tener rupturas de turbo y no entendía el por qué empezamos a ver realmente con la plataforma y con la solución empezamos a comparar las temperaturas cuáles vehículos tenían una temperatura superior a 95 grados centígrados en el momento de la pagada y nos encontramos que justo los vehículos históricamente que tenían los turbos averiados eran los vehículos que se apagaban con temperaturas por encima de 95 grados entonces empezar a cuidar cosas como estas el turbo empezar a mirar cosas como venga cuánto me afecta el tener obstruido el filtro y no prestarle atención al código de falla filtro obstruido empiezan a generar sobrecostos en el caso del turbo con tecnología se identificó el por qué y se colocó una regla para poderlo medir y en el caso de los filtros tenemos un cliente que logró algo supremamente interesante y es que empezó a trabajar cambio de pista a carretera de herradura carretera destapada sin pavimento y el polvo empezó a absorber más rápido los filtros y dentro de sus paredes de mantenimiento no tenía un aumento en la frecuencia de cambio de filtros cuando empezó a ver que el rendimiento de combustible se le dañó empezamos a ver también una recurrencia de código de falla de filtro obstruido cuánto se ahorró por estar pendiente del código de falla el 15% de combustible un filtro obstruido definitivamente es que el camión inyecte más combustible y no genere el trabajo necesario entonces no saber cuán difícil o cuán cuán afectador es no tener el filtro en buenas condiciones definitivamente esa es la diferencia y ahí vuelve y juega el tema de tecnología en puntos aislados no se necesitan grandes analistas de datos se necesita saber dónde mirar cómo apaga el vehículo cómo hago un descenso lastimosamente nuestros conductores están capacitados para no, no se pase de RPM pero no usan el freno de motor cuando uno habilita el freno de motor con el cambio correcto el sistema de inyección deja de funcionar es decir el carro no consume combustible cuando está con freno de motor en un descenso y los conductores creen que ahorran manteniendo las RPM bajas en ese orden de ideas si yo no uso bien el freno de motor consumo más un descenso con pendiente alta puede ser un descenso que puede consumir alrededor de 20 kilómetros por galón en un camión grande y teníamos por ejemplo conductores que hacían un descenso en 8 kilómetros por galón es decir consumían mucho combustible ¿por qué? porque no usaban el freno de motor como era debido y el descenso para mínimamente mantener el motor encendido inyectado a combustible cuando empezaron a permitir el freno de motor en el rango de 1700 a 1900 RPM empezaron a ahorrar en bandas para frenado empezaron a ahorrar el combustible y mitigaron y mitigaron el riesgo al margen de esto lo que mencionaba César ahorita hemos tenido lastimosamente en la historia de Navisaf 7 accidentes en los que han fallecido conductores porque le dan prelación al freno de servicio recalientan el sistema de frenos y pierde la efectividad una vez eso sucede cuando tratan de engranar el carro para poder frenar con caja y con freno de motor ya es muy tarde porque el carro no permite el enganche en ese orden de ideas pues bajan a lo que les da la inercia y terminan volcados y con aplastamiento de cabina entonces pues de alguna manera estos pequeños tips que se pueden medir con telemetría con una buena telemetría definitivamente hacen la diferencia y empiezan y contar centavos lo que decía mi abuelo es que lo más importante es por David creo que te perdimos no se está escuchando David no se está escuchando no hay audio David no se te escucha si no no te escuchamos David ahora si te escuchamos perdón te pedía Oscar si tenemos más preguntas del público bueno antes de seguir con las preguntas porque si hay si hay bastantes me gustaría preguntarle a César lo que está en este momento en pantalla que es básicamente relacionado con el tema de mantenimiento y con las prácticas que se pueden desarrollar alrededor de esto y es alargar la vida de los consumibles sobre todo y es un tema bastante común entre los conductores el alargar de una forma artesanal la vida de un filtro de ángel y eso es un ejemplo que se da en muchas otras cosas ¿tú consideras que eso puede llegar a beneficiar realmente y reducir costos o por el contrario podría llegar a generar más debido a que el motor se va a ver afectado o alguna parte del vehículo se va a ver afectado por esas prácticas si mira eso es una práctica muy común la gente lo que hace es pasarle un poco de aire a presión a los filtros y le quita el polvo de encima lo que no saben es que eso genera dos cosas uno el polvo en sí no es que lo esté eliminando totalmente acuérdense que estos son unos filtros con un micraje el papel lo que hace es filtrar hasta cierta cantidad de micras cuando yo le pongo aire a presión lo que hago es daño esta porosidad y lo que estoy haciendo es en vez de que tenga un micraje de 0.20 micras y lo termino convirtiendo de repente en algo mucho más grande o en este caso de menor micraje este no es bueno definitivamente ni los filtros de aire ni de combustible ni de aceite deben ser reutilizados o tratar de sacarle más vida útil a través de una limpieza sencilla no conozco ningún método seguro que me pueda decir que haciendo este tipo de trabajo de limpieza o de arte mágico me vaya a ahorrar algo de dinero siempre vas a terminar con daños mayores a largo plazo tu mantenimiento va a ser más caro estás ingresando polvo en el motor que creo que es una de las cosas o los factores más contaminantes que le estás metiendo al motor si uno utiliza análisis de aceite ahí te vas a dar claramente cuenta de cuáles son los residuos que estás ingresando al hacer este tipo de prácticas mis sugerencias no lo hagan por ningún motivo ok y desde tu conocimiento estás en Perú que es una cultura pues digamos podría decirse bastante parecida a la nuestra en diferentes cosas ¿qué otras prácticas se desarrollan allá? ¿qué otras cosas podríamos llegar a considerar como inapropiadas desde el mantenimiento de ahí? muy común es el fabricante te recomienda cada 20.000 kilómetros hacerle mantenimiento y obviamente no se está cumpliendo con eso uno cuando hace un poco de análisis de flotas descubre que hay flotas que ni siquiera pues es que se pasaron 2.000 kilómetros 3.000 5.000 simplemente no lo hacen y pueden pasar 10.000 15.000 kilómetros adicionales y recién es como que se acuerdan de que tenían que hacerle mantenimiento y eso va acompañado finalmente de la vida útil del motor o de las partes mecánicas del vehículo y al final escucho muchísima gente que le echa la culpa a la marca del vehículo no es así cuando uno no cumple un mantenimiento en su debido momento con los repuestos adecuados en el tiempo adecuado no es culpa de la marca es culpa del que no le hizo el mantenimiento prácticas de esa naturaleza mucho también como en los neumáticos hay neumáticos que se pueden redibujar como se dice regrabar es la palabra en algunos casos es bueno si me dijeran a mí localmente si lo haría me ahorro dinero de buena cantidad pero en ruta no lo haría porque acuérdense que estoy quitándole parte de la banda y la estoy acercando cada vez a la malla metálica entonces tiene sus beneficios y sus contras pero principalmente yo soy siempre de la idea de que vayamos todo al original o por lo menos a productos de calidad y tratemos de no sacarle la vuelta o sacar un poquito más de dinero que a la larga es mucho más caro muchas gracias César David acá tenemos una pequeña pregunta y es relacionada justamente con cómo medir la eficiencia de los filtros de aire dice ¿se tienen herramientas de seguimiento en el caso de los filtros de aire como los indicadores de restricción? Sí Oscar en este momento Fleet Guard está sacando unos elementos integrables a la telemetría digamos que por el momento están en versiones beta son supremamente costosos pero a pesar de eso por ejemplo en el caso de Cummins los motores vienen con sensores diferenciales que te indican la obstrucción ¿sí? entonces de alguna manera aunque no es una telemetría directa al filtro desde el punto de vista de aire ya se conoce la obstrucción y digamos que con la telemetría conectada a motores Cummins también se tienen códigos de falla relacionados con presión de aceite muchas veces pasa que los filtros se nos obstruyen antes de tiempo y el flujo de aceite de lubricante dentro del motor empieza a afectarse entonces todo depende mucho de cuál es la estructura de monitoreo quién va a monitorear cómo va a monitorear y quién se va a encargar de estar pendiente de la flota 24 horas 7 días a la semana ya tenemos cuentas en las que nuestro call center está pendiente 24 7 y en un par de ellas pues hemos logrado resultados increíbles salvando motores básicamente cuando se usan soluciones inteligentes como Cummins Connected como On Command y GuardDog en el caso de Mac los grados de certeza de los códigos de falla son muy altos lo que hemos encontrado como promedio en todo esto es mire de cada 100 códigos de falla 85 iban a desencadenar un daño severo en el motor un daño grave que iba a implicar parar un vehículo no menos de un mes entonces para estas cuentas que ya están empezando a usar la tecnología de diagnóstico para poderse anticipar a una falla grave hemos visto unas mejoras significativas pasando hay operaciones por ejemplo que han pasado de un 92% de disponibilidad a un 97.2 en el caso de Renting Colombia hay un par de operaciones que han sido supremamente juiciosas el equipo de inteligencia Renting ha adoptado todo esto y de alguna manera han logrado que esos camiones que ya tenían carga fija puedan generar más facturación por disponibilidad aparte obviamente de un costo por kilómetro mucho más bajo vale David bueno para darle seguimiento a los temas que tenemos todavía pendientes voy a poner un video también de nuestros conductores que nos hace la siguiente pregunta gracias el cálculo de un Renting algunos conductores de hecho no saben si rechazan o no o aceptan un viaje porque no saben calcular correctamente este valor les abro entonces la pregunta ¿qué cosas se deberían tener en cuenta para que ese cálculo sea correcto? para que obviamente la empresa o el conductor o el dueño del vehículo tenga ganancias por respecto a lo que se va a recibir por ese viaje yo quiero acotar algo antes de empezar y es que es algo en lo que está trabajando que transcarga a través de sus federados desde el punto de vista del mercado porque en este momento aparece un riesgo de aparece la posibilidad de que se agrave aún más la problemática actual del pequeño transportador el principal problema alrededor de los fletes es que por la poca demanda de carga la gente está sacrificando el aprovisionamiento para mantenimiento el aprovisionamiento para reponer el vehículo pagar el vehículo simplemente por sobrevivir entonces tenemos una inequidad donde los pequeños transportadores sólo por ver flujo de caja a través de sus bolsillos sacrifican en esos dos rubros y es lo que ha venido dañando el transporte en la región el pequeño transportador que no tiene claro que tiene que guardar platica para reparar su carro y que tiene que guardar platica para comprar uno nuevo simplemente no lo cobra y ese es el primer punto clave y grave de lo que se nos viene ahorita cuando la demanda cae obviamente alrededor de todo hay muchos cálculos más que hacer y aquí le cedo la palabra a César pero lo más importante y el riesgo al que estamos expuestos como transportadores es que la gente empiece a regalar el plete entre comillas cuando no incluye los costos de mantenimiento y los costos de reposición de flota César sigue gracias David a ver yo quiero publicar un cuadrito que tengo que puede ayudar muchísimo a esto no sé si me permite presentar no sé si lo ven sí está volviendo perfectamente ok este es un cuadro ojo que acá este es un cuadro de una ruta específica a una zona específica con una distancia específica todas las rutas van a variar si yo considero una ruta local definitivamente cambia absolutamente todo probablemente ni si el combustible sea el factor más importante sino va a ser la mano de obra el factor que va a elevar en estas rutas locales pero estamos hablando digamos en este caso de una ruta de provincia con una determinada cantidad de kilómetros y hay para mi gusto cuatro factores que uno debe considerar si es que quiere saber si vas a perder o ganar y es lo siguiente obviamente tener mi costo de mantenimiento claro en donde incluya mis llantas que es uno de los factores más altos mis lubricantes mis repuestos los repuestos tienen que proyectarse a largo plazo a largo tiempo para poder saber hacia dónde hacia dónde vamos a ir gastos de operación fíjense que acá está el 50% de los gastos operativos se reflejan en mi costo el principal combustible evidentemente que es 37.44% en este caso en los peajes por lo menos acá en el Perú son un factor bastante alto y los seguros que bueno no es de preocuparse la mano de obra también juega un factor importante si se dan cuenta dentro de la estructura de un costo es este factor también sumamente alto y tenemos dos más tres más pero otros gastos donde están incluidos los viáticos la estiva desestiva acá se le llama encarpado desencarpado hay unos temas de resguardo de las unidades en fin hay varios puntos adicionales que considerar que juegan otro factor si uno ve y considerando desde otros costos de mantenimiento mis gastos de operación mi mano de obra directa y otros gastos eso suma el 90% del flete si yo llego a controlar estos gastos mis gastos administrativos mi depreciación las puedo tener todavía en algún lado pero ya con estos cuatro factores importantes del costo de un flete yo creo que sí puedo empezar y saber si es que me conviene o no me conviene es sumamente importante tener claro esto para todos cada ruta en específico dependiendo de qué vehículo vaya a usar porque el uso del vehículo me va a dar un costo de mantenimiento diferente un uso de combustible o porcentaje de combustible diferente e inclusive un peaje ya que si uso seis ejes o cinco ejes va a cambiar y va a variar también el costo de mis peajes entonces como ven hay factores que hay que considerar esto es una ayuda que los podría más o menos hacer ver hacia dónde es que tienen que ponerle mucho ojo siempre es la mano de obra el combustible y mi costo de mantenimiento algunos otros gastos que suman y elevan mucho tu costo también considerarlos y con eso yo creo que tienes resuelto el tema del costo de flete para cualquier ruta César tú tocaste un tema demasiado importante ahí es el dimensionamiento de la flota que el vehículo sea el apropiado para que para que esa ruta realmente sea sea eficiente yo quiero también aprovechando justamente ese comentario que hiciste mostrarles un video acerca de un conductor que también nos hace una pregunta relacionada con eso ok así No sé si César le alcanzaste a escuchar bien ahí, pero básicamente la pregunta de nuestro operador es, le sale un contrato para mover una carga de 18 toneladas y con un retorno de 34, es decir, es un viaje que sí hay regreso. No sabe qué vehículo comprar, no sabe qué vehículo comprar, tiene uno entre 15, 13, 11 litros. ¿Qué le podríamos aconsejar a esta persona? Obviamente con la poca información que tenemos ahí, porque seguramente hay más variedades que tenerse en cuenta. Pero así con esto, así de manera superficial, ¿qué le aconsejaremos a él para que tenga en cuenta antes de realizar su compra? Sí, claro. Hay algunos factores adicionales que siempre hay que considerar, como obviamente el tipo de ruta, si es que es sierra, costa, selva, en fin, las variables que puedan significar también eso. Yo, él nos ha hablado de un tonelaje de 18 y un tonelaje de 34, ¿no? A mí me gusta más hablar del tonelaje bruto. Si pueden ser 40 toneladas o 48 toneladas, incluido el peso del vehículo y la carreta, ¿no? Pero va por ahí. Para mí, yo lo que usaría es un vehículo de 13 litros. Utilizar de repente uno de 15, sí lo usaría si es que supiese que las rutas, voy a poner el ejemplo. Si tengo que irme con 18 toneladas de una zona de 0 metros o nivel del mar a más de 2.000 metros en un periodo corto, o sea, si haya subidas pronunciadas, usaría el vehículo de 15. Porque me regreso con las 34, voy muy tranquilo en mi regreso. Si es costa, preferiría utilizar uno de 13 litros. El de 11, no me metería a usarlo con 34 toneladas. Pero creo que faltan algunos datos interesantes para realmente definir. Pero lo importante de esto es que la configuración es súper importante antes de empezar un flete. Los pequeños costos están ahí, escondidos en eso. Hay que ser muy juicioso, muy detallista, en saber qué tipo de vehículo voy a usar, qué corona le voy a poner, cuántos cambios o qué caja de cambios voy a utilizar, mis tipos de neumáticos. Hay muchos factores que juegan el papel, un rol súper importante para tomar una decisión de esta naturaleza. Si hablamos a nivel motor, yo creo que para este tipo de carga, el de 13 litros sería el más conveniente. Gracias, César. Yo quiero hacer una oferta a todos los asistentes. Y es que en estas temporadas que se vienen, muy seguramente vamos a estar expuestos a este tipo de preguntas. Por fortuna, en nuestro equipo de trabajo tenemos muchos especialistas con mucha experiencia como César. Y si sienten la necesidad, necesitan acompañamiento, tienen dudas o quieren una segunda opinión con respecto al dimensionamiento de flete, vehículo, carga, y necesitan que los acompañemos. Como en la VISAF estamos gustosos de hacerlo sin cargo alguno. Estamos a sus órdenes para compartir conocimiento. Tenemos historia de muchos vehículos en muchas rutas. Y de alguna manera, siéntanse seguros. Perdimos a un momento. Antes de que, de pronto, compartiremos sin violar confidencialidad, pero sí con el ánimo de ayudarles a ser más separados. Sí, Oscar, te escucho. Sí, no, es que tengo acá una pregunta que, de hecho, tiene que ver con lo que estaba hablando César. Y dice, ¿es un defecto, o es más bien un error, comprar un tracto con una configuración de caja y corona que tiene el rango de manejo económico por encima de los 80 kilómetros por hora, cuando legalmente ya no puedes conducir por encima de esa velocidad? ¿Qué le diríamos a esta persona? Totalmente cierto, por supuesto. Hoy en día se venden muchísimos vehículos con coronas de lo que se llaman de velocidad o media velocidad que prácticamente no se utilizan. Que obligan a los conductores, si es que tienen una caja de 18 cambios, tener que manejar en el cambio 16 o 15, porque no pueden desarrollar al vehículo a esas velocidades. Entonces, efectivamente, no justifica comprar un tipo de configuración que no me va a poder emitir desarrollar a la totalidad al vehículo. Acuérdense que todo eso al final significa ahorro de combustible. De acuerdo. Bueno, acá hay una pregunta que está relacionada con justamente lo que acabamos de hablar y es, buenos días, una pregunta, ¿cómo identificar cuál es el vehículo adecuado para la operación o tipo de carga? Digamos, seguramente necesitaríamos más información, claro está, pero ¿cuáles podrían llegar a ser las variables más importantes que deberíamos tener en cuenta para saber cuál es el vehículo más adecuado, independientemente de si ya lo tengo? Bueno, principalmente es, primero, distancia. Si es local o es fuera de ciudad, ¿no? Ese es el primer factor. Segundo factor es capacidad de carga. ¿Cuánto voy a tener que transportar? Otro factor van a ser, si es que voy a tener que ir de ciertos niveles, subidas, bajadas, pendientes, hay que también tener eso en cuenta para dimensionar tanto el motor, la potencia obviamente, la caja, el número de cambios, y la corona, el ratio de corona que voy a requerir. Yo creo que esos son los factores más importantes. Hablar ya de alguna marca específica va a otro tema, eso no creo que sea importante. Todas las marcas bien utilizadas son buenas, la verdad, las cosas. Así que por ahí no va, no va, no va. Pero acuérdense que mi potencia y mi torque son factores importantes dependiendo cuál va a ser mi carga, cuál va a ser mi ruta. Otro factor que habría que considerar es el uso de deflectores, si es que es provincia, o lo que llamamos alerones, ese tipo de cortavientos, que son también importantes. Yo creo que eso es básicamente lo primero que yo sugeriría para adquirir un vehículo dependiendo de esos detalles. Y con gusto vuelvo a hacer la oferta. En caso de que alguno de nuestros asistentes necesite acompañamiento en el dimensionamiento y en la construcción de un vehículo, de las características técnicas, nos ponemos a la orden. Sí, no es fácil, pero al final, digamos que teniendo más información, uno puede llegar a puntos donde básicamente lo que uno esperaría es que el factor de carga promedio en la selección del vehículo va a ser un resultado del motor que haya seleccionado, la corona que haya seleccionado, la transmisión que haya seleccionado y la topografía que voy a operar. En ese orden de ideas, hablar de un 40% del factor de carga promedio es más o menos lo ideal para lograr ese resultado y de ahí hacia atrás empezar a mirar los componentes que es esa renuncia. Motor, transmisión, corona, y capacidad de él en todas las áreas que también juega un rol fundamental. Perfecto, gracias David y César. Bueno, desafortunadamente Miguel no nos pudo acompañar, creo que tiene algunos problemas de conexión, desafortunadamente no nos pudo aportar su opinión, pero ya para cerrar me gustaría César y David preguntarles primero a César qué observaciones finales tendrías para darles a nuestros clientes teniendo en cuenta los temas que hemos tratado y que el no saber de muchas cosas, el no saber del desconocimiento, les puede acarrear muchos costos. ¿Qué observación podríamos agregar ya para el final? Sí, yo creo que uno de los temas más importantes, obviamente o de mucho interés es el combustible, pero yo creo que parte muchísimo de capacitar a la gente. Es factor sumamente importante la capacitación de nuestros conductores e inclusive del personal que dirige o guía a nuestros conductores, tiene que ser un factor muy, muy importante para mejorar el día a día los ahorros de combustibles, ahorros de máquinas, mejor trato, el mantenimiento, hay una serie de cosas que se van a poder ahorrar a través de eso. Yo me animaría a dar unos, si quiere alguien pensar en combustible, cómo ahorrarlo, hay algunos tips básicos que se los voy a dar así rapidito, que son siempre apagar el motor, no dejarlo en ralentí mucho tiempo, solo el adecuado para que obviamente enfríen las partes que tienen que enfriar, manejar en los rangos económicos, para mí es esencial si es que uno quiere ahorrar combustible, ir a profesionalizar eso, e ir a no superar jamás de los 80 kilómetros por hora, es también una muy buena práctica, no superar la velocidad en los rangos adecuados te da un manejo excelente. ¿Quieres entrar en el tema de carga de motor y tienes la capacidad para manejar utilizando carga de motor? Ya, eso es lo mejor que puedes hacer si es que realmente quieres controlar combustible. Tratar de minimizar el peso, alguna vez en el peso conversábamos, ¿cómo minimizo el peso? Entonces uno dice, ok, tengo capacidad, miren, voy a dar un ejemplo muy rapidito, la capacidad de galonaje o de capacidad de galones que pueden entrar en mi vehículo, en los dos tanques, son 200 galones, pero si necesito recorrer solo 80 galones de combustible o consumir 80, ¿para qué lo lleno con 200? Llénalo con 100 y te quedas con 20 y esos 100 galones adicionales, transfórmalos en carga. A más carga, más ganancia. Entonces, hay pequeños detallitos que al final, encima, ahorro combustible porque obviamente no excedo más el peso del que tengo que llevar. El uso de deflectores cuando son rutas largas, en rutas cortas no lo recomendaría. Llantas adecuadas, acuérdense que a llantas más grandes, mayor consumo, a llantas más anchas, también mayor consumo, salvo que reemplacen las dos llantas duales por una llanta super single, que también eso me permite ahorrar combustible. La presión indicada de las llantas está probado, que uno ahorra, teniendo buen control de ahorro de llantas, 5% mínimo vas a ahorrar. Si pueden usar en estas rutas largas el crucero, la velocidad crucero, utilizarla. Bueno. Y creo que esos serían los tips más valiosos que puedo encontrar, que les puedo brindar, que creo que son de mucha ayuda. Muchísimas gracias, César. David, cuéntanos tu observación. Yo quisiera parafrasearlo en, en definitivamente, eso es un momento en el que se necesita medir. Combustible, hay que medirlo. Hábitos, hay que medirlos y gestionarlos. Y hay que adelantarse a lo crítico. Hay que reaccionar en cuanto al mantenimiento. Tips puntuales rápidos para empezar a trabajar los operadores. No frenar. El conductor que más usa el freno es el conductor que más gasta combustible, que más encuesto al riesgo está. porque no está escogiendo la velocidad adecuada dependiendo de un contexto. Tráfico, topografía. Sí. Entonces, es muy bueno empezar a implementar métricas relacionadas con los frenos. Sí. Tenemos con acelerómetros, cómo hacerlo. tenemos entradas adicionales digitales para conectar el switch del pedal del freno al sistema. Y de alguna manera empezar a calificar cantidad de frenadas por kilómetro o cada 100 kilómetros hace la diferencia. Y se vuelve muy fácil para el conductor entender la teoría al final. El reto suyo, señor conductor, que no tenga que usar el freno porque escogió la velocidad correcta. Y empezar a calcular esos indicadores. Como también, pues por último, gestionar los códigos de falla bien tipificados, para lo cual tenemos especialistas en todos estos aspectos. Y a lo que queremos invitarlos es a que nos consulten, usen nuestro conocimiento, que queremos compartirlo y queremos hacer supremamente competitivos a nuestros clientes en esta nueva realidad. No hay más, Oscar. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, César. A Miguel, que seguramente quiso con todo su corazón estar acá, pero parece que tuvo algunos problemas o algunos inconvenientes técnicos que en esta época se nos volvieron tan comunes con el uso del internet. Hay muchísimas preguntas. Hay muchas preguntas. Desafortunadamente, el tiempo es muy corto. Una hora para tocar tantos temas y tantas inquietudes definitivamente se hace muy corto. Pero voy a personalmente enviar estas preguntas al equipo, no solamente a César, sino al interior de Navisar y al interior de nuestros patrocinadores para que puedan hacerle el seguimiento a estas preguntas. Algunas definitivamente son muy interesantes. Tocan temas desde tributarios hasta partes específicas del motor. Entonces, espero poderles estar devolviendo las respuestas próximamente. Agradezco enormemente la participación de todos en este webinar. Obviamente, al equipo de Transportempo, a David, a César, desde Navisar. De verdad que toda esta información esperamos que haya sido de extrema utilidad. Como les comentaba, las preguntas las voy a repetir hacia el interior para que las puedan contestar directamente. y aprovechamos para recordarles a todos que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a continuar con esta serie de webinars. Estén, por favor, muy pendientes. Muchas gracias. Recuerden, por favor, permanecer en casa y, por supuesto, a las personas. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Listo. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias.